¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ole! ¡Ya lo hacerte! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos cuidado con la batalla! Los otros se van a abrir el ojo. El Golfo, La Corte Valora, ¡vamos! ¡Vamos a publicar esto! ¡Vamos, Vámonos Tnicos! Vamos, hija. Dale, dale. Vamos, vamos, entramos con todos, un minuto cerro. ¡Ay! ¡Ay! Seca. Vamos, vamos. ¡Dale, dale, dale! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! Tiempo adicional, cinco minutos. ¡Ven, ven, ven! Bien, bien, bien. ¡Qué tal, chicas! ¡Qué tal, chicas! Gracias.